Les sugerimos el uso de audífonos para amplificar su experiencia inmersiva. Suscríbete, activa la campana de notificaciones y disfruta del contenido extra normal. La oscuridad no da tregua en la batalla. Tiene aliados. Son humanos que han vendido el alma por una vida material y poder. Soy Samantha Arteaga y te invito a que te quedes para atestiguar una exploración que ha sido de alto riesgo, pues no precisamente se trata de fantasmas con los que se pueden topar. Están vivos y se cree que sirven al señor de la oscuridad. Mire, al centro de operaciones de extra normal llegó un video donde la persona que lo envió, que dicho sea de paso, pidió el total anonimato y evitar decir la locación, pues en sus palabras, deme por su vida. Grabó entre los árboles de un bosque, entre la sierra, el momento donde se realizaban rituales. Estos duraban hasta siete días, escuche bien, siete días donde se podían escuchar el sonido de tambores, cánticos que parecían derridos y hasta gritos. A decir de esta persona, se trataba de sacrificios. Han pasado semanas desde la grabación de ese video y es Octavio Elizondo y Christopher de la Vega quienes osados e intrépidos se atreven a llegar al lugar para buscar indicios, saber de qué se trata. ¿Estás listo para ver con lo que se toparon? Antes les sugerimos el uso de audífonos para hacer de esta experiencia más inmersiva. Apóyennos suscribiéndose al canal y compartiendo nuestro contenido extra normal para llegar a miles más. Hay una guerra entre el bien y el mal. Hay bandos en cada lado. Y esta noche, esta noche nos metemos a los territorios del enemigo de la luz. Familia extra normal. Es esta la investigación de la noche. Cada año durante el verano se lleva a cabo la reunión del exclusivo Bohemian Club. Por su traducción al español, Club Bohemian. Se dice que en este selecto grupo solo pueden entrar las personas más influyentes y acaudaladas de los Estados Unidos, como lo son políticos, empresarios, líderes de opinión y hasta algunos deportistas así como estrellas de cine. El objetivo de esta reunión se ha mantenido en secreto desde su creación. Se dice que los miembros de esta sociedad tienen prohibido hablar de ello. Algunas teorías se alzan sobre otras. Hay quienes aseguran que se llevan a cabo decisiones de tomas de control político y social. Otras teorías mencionan grandes fiestas llenas de excesos. Y hay otros que afirman que incluso se realizan rituales y sacrificios. Pues existe un nivel de simbolismo que llama la atención al llevarse a cabo en un espacio abierto en donde se encuentra una gran estructura con forma de búho, misma que al final de cada ceremonia es encendida en llamas. Un grupo de personas infiltradas pudieron captar con una cámara escondida un fragmento de dicho ritual en donde se dice que aparentemente se estaba recreando una dramatización en donde sacrificaban a una persona. Aunque al salir el video a la luz, hay quienes mencionaron que el audio y las imágenes no pertenecían a una simple dramatización. Y que aunque eso le hacen creer a los espectadores, ellos afirmaban que se trataba de un sacrificio real. Durante más de 100 años este festival ha sido un misterio y ha estado lleno de teorías que nunca se han podido confirmar o desmentir. Lo que sí es un hecho es que esto no solo pasa en los Estados Unidos y tampoco sucede solo en los grupos de élite. En cada rincón de la tierra existen diferentes sectas y cultos que llevan a cabo todo tipo de rituales parecidos a este en mayor o menor escala. Precisamente, una persona de la audiencia extranormal es quien nos hizo llegar la información de que cerca de su vivienda habían visto a personas realizando cantos y teniendo comportamientos extraños. Una tarde mientras este se adentraba en el bosque con su vehículo pudo captar lo siguiente. Mira, mira, esta es la flama que te digo, güey. Que cada año la hacen. Este es un cabrón de neta, güey. Aunque no teníamos la localización exacta del lugar en donde se grabó esto, si nos hicieron llegar a una ubicación aproximada. Así que después de haber tomado la decisión de llevar a cabo este caso y después de un largo recorrido de noche, llegamos hasta este lugar. Atento a lo que ves y escuchas, pues esta noche tú recorres junto a nosotros. Pues a ver si vamos con la locación, Octavio. Pues este punto o estas coordenadas fueron las que te dieron a ti. Exactamente, digo, para decirle a las personas que realmente no sabemos la ubicación exacta, a ver qué es lo que nos encontramos en este lugar, porque no sabemos justamente en dónde fue tomado el video. Y aparte de eso, miren, aunque sepamos la ubicación, no la podemos dar por seguridad de toda la gente. Claro, exactamente. No, no, está complicado, se siente feo, güey. Ay, güey, es eso. Perdón, es que me asustó, me ves un perro. Por favor, ¿lo puedes grabar, no, güey? A ver si escuché que algo venía caminando, más. Aquí vives. Está como mojado, ¿verdad? Sí. Está mojado. Sí, sabe, no es. ¿No es sangre? No sé, creo que no. ¿Dónde vienes? ¿Dónde estabas? Los perros pueden ser sensitivos, ¿no? A todo este tipo de situaciones. ¿Por qué nos recibiste? Si tú nos recibiste ahorita, ¿quieres decirnos algo? ¿Quieres dar algún mensaje? ¿Quieres darnos algún mensaje? ¿O está para protegernos? Ok. Si nos sigue, es un protector. Fíjate, ahorita ya escuchó algo. Mira cómo se quedó. ¿Hay algo cerca de nosotros? Curioso que esté aquí en medio de la nada, ¿no? No, sí. ¿Qué hace aquí? ¿Para allá? Ven. ¿Es para allá? Eso me hace pensar, no sé si pueda haber gente. Bueno, obviamente sabemos que en estas tierras se hacen rituales. Por eso estamos aquí. Pero no sé si incluso si pueda ser de alguna persona que pueda pertenecer a una secta. Exactamente. O sea, el hecho de que el perro esté aquí, no sé si eso nos indique que pueda haber gente por aquí también. Híjole, puede ser. ¿Escuchaste? Ven. Ven. ¿Estás escuchando? Vamos a bajar por aquí. Uy, cabrón. Escuché como un puerco, güey. Sí. ¿Verdad? Es lo que acabo, sí. ¿Un puerco? Sí, 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 sí. Uy, güey. Viene con nosotros, eh. Se ve mansito, ¿verdad? No se ve agresivo, ni nada. No se ve agresivo, pero... Creo que sí es agua. No te creas, no sé. Escucha, guarda el silencio. Se está yendo. Se está yendo. A ver. Lo podemos utilizar hasta como guía, ¿verdad? Sí, claro. Ve, ve, ve. Acabón. ¿Siguiste para dónde va? No, ya no sé a dónde se fue. Me dio vuelta aquí a la derecha. ¿Pero qué es esto? Esta es una estructura súper antigua, Octavio. ¿Ya viste? Es pura piedra esto, ¿no? Ah, qué grueso, sí. Acá. Ahí, cabrón. Mira, no, güey. Allá. ¿Alcanza a ver? ¿Qué es esa madre? ¿Hola? ¿Es... ¿No es una persona ahora? ¿Buenas noches? ¿Será? ¿Es como un espantapájaros o qué? No sé. ¿Sí lo ven? Sí. ¿Dónde está el perro? ¿No lo ven? No. ¿Escuchas como unos golpes? Sí. Te voy a decir qué es eso. Escucha. ¿Se escuchan en las dos cámaras? Yo sí lo estoy escuchando. ¿Los golpes? Ahí está. Escuchen. ¿Te das cuenta, Octavio, cómo se mete también este sonido del puerco? Sí. Pero, ¿qué hace un puerco? Yo no lo he visto. ¿Ustedes han visto algo? ¿Algún puerco? No, 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 no. Pero aparte suena como... como que están sufriendo, güey, ¿no? Sí. Como si lo estuvieran torturando. No hay que separarnos, pero para nada no sabemos si haya vivos aquí armados. Exactamente. No, aparte si es una persona, o sea, estas personas pueden, pues quizás tratarnos de forma agresiva si nos ven aquí en este lugar, ¿no? O sea, yo no quiero exagerar, pero si ellos nos encuentran aquí, nosotros ya nos salimos de aquí. Exactamente, es algo que, tal cual. Escuché el puerco. Ajá. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Sí, es como un espantapájaros, ¿verdad? ¿O crees que sea alguna representación de otra cosa, Octavio? Pues pareciera, pero... ¿Por qué? ¿Por qué ponerlo como si estuviera colgado, como si estuviera con la cara tapada, como... Como... Porque fue lo primero que se me ocurrió decir un espantapájaros, pero en medio del bosque, un espantapájaros, como que no es la zona para que haya un espantapájaros, ¿no? No. Escucha. ¿Escucha los golpes, no, güey? ¿Cómo los escuchas tú? Yo escuché, pero ahorita como un movimiento aquí cerca de nosotros, ¿no? Ajá. ¿Como una qué? Como si algo hubiera caminado aquí cerca de nosotros. Pero como si hubiera sido un paso muy fuerte. Exactamente. ¿Viste algo? Sí, sí, sí. Ahí viene. Ahí está, está. ¿Verdad? Allí en fondo. Exacto. Ve la forma. Ve la forma de los árboles. Ahorita estamos abajo de uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí, si te fijas, están como muertos los árboles ya. Sí, 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 los árboles. Estamos en un punto de energía. No sé hasta dónde vamos a llegar. Esto se ve súper antiguo, Octavio. De verdad, Ando, estoy con desconfianza. Esto está bien peligroso. Si no, güey, puedes grabar a tu derecha. Pues hay un barranco aquí, si no pisamos bien, creo que el desenlace no sería nada bueno. Hay que caminar, pero hay que caminar junto a la barra para poder tener movimiento. Mira lo que acabas de pisar. ¿Todo esto? ¿Hueles? Sí. Cuidado hacia atrás, es una fogata. Sí, sí, sí. Y está fresca, o sea, huele como una quemazón fresca. Aquí hay otra. Sí. ¿Por qué aquí adentro? ¿Qué está vibrando? Escucha. Otra vez el pinche puerco, güey. No, se lo escuché más cerca, cabrón. Como si hubiera pasado aquí al lado de nosotros. ¿Sabes qué? Exactamente. Alguien nos está observando. Pero no doy. Escucha. Ya no salió, ¿verdad? Ya no salió el perro. No, desapareció. Esa no es buena señal, ¿eh? Estoy sincero, ahorita con lo que vimos y con el puerco ya ni me acordaba del perro. Por favor, graben esto. Ve la formación de las piedras de los troncos. Uno, dos, tres. ¿Cómo están? ¿Sabes qué? Híjole. Alcanzas a ver la cabeza. Es una plasmación hasta la parte de arriba. Ok. ¿Sí lo tienes? Ahí no. Creo que si quitas la luz de nowhere, con la pura luz roja lo vas a poder ver mejor. Y si haces un zoom hacia abajo, más, 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 más. Ahí está. Perdón, voy a mover tu cámara un poquito. Sí, sí, sí. Mira, hacia este lado. No, perdón, hacia el otro. Hacia acá. Ahí está, aquí. ¿Ya lo viste? Ah, ya, ya, ya. Ah, ya, ya, ya. ¿Ahí? Ahí hay un rostro. ¿Ese? Mira, no es uno, son dos. Aquí, aquí. Aquí han ritualizado algo, gente. Señores, no les llega un aroma. No les llega un aroma como, no lo quiero decir, pero como sangre. Ajá, exactamente, sí, como hierro. Como hierro. Sí, sí. Así huele la sangre. ¿Dónde fuimos a meternos? Hay que aprendernos el camino de regreso, por si tenemos que salir. Si tenemos que salir corriendo, de verdad. Y yo tengo la misma, la misma sensación de nowhere. Hay algo que nos está viendo. Mucha gente no lo sabe, pero cuando hay más rituales de este tipo, sacrificios, es en el solsticio de invierno. 24, 25 de diciembre. Sobre todo, en bosques y en lugares donde se encuentran las líneas ley, líneas de energía muy negativa. Desde que llegamos a este espacio, nos sentíamos observados. Sabíamos que no estábamos solos. Escuchábamos un puerco. ¿De dónde puede salir un puerco en un bosque? Lo que estaba ahí, estaba esperando a que nos adentráramos más. Increíble, ¿ve? Llevamos tres rituales. Hay algo bien importante. La mayoría de los rituales, estamos en invierno. Es en el solsticio de invierno cuando empiezan este tipo de rituales. Todavía continuamos en invierno. Pero lo más increíble es que personas como tú y como yo, que están en la tercera dimensión, canalizan energéticamente a otros seres interdimensionales. Presté atención a este momento. Mientras Octavio hacía referencia a la cuestión de los rituales, y después de que él y Nower mencionaran en múltiples ocasiones que se sentían observados, pudimos darnos cuenta al revisar el material, de que al parecer no nos encontrábamos solos en ese lugar. El solsticio de invierno cuando empiezan este tipo de rituales. Todavía continuamos en invierno. Pero lo más increíble es que personas como tú y como yo, que están en invierno, pero lo más increíble es que... Esto está muy complicado. No puedo asegurar que lo de aquí sea un ritual de humano hasta no tener certeza. Lo que sí te digo es que esto no está bien. Está bajando muchísimo la temperatura. Sí. Ahorita bajó muchísimo la temperatura. Y si tú sienten que algo nos está viendo. Tal cual. ¿Sí lo sienten? Sí. Vamos a movernos. ¿Escuchas del viento? Sí. Sí. Es que parece como si en la parte de abajo o en la parte de arriba alguien caminara. Exactamente, tal cual. Sí, sí, sí. Ok, dame el beneficio de la duda. Hay animales. Claro, es un bosque. Puede haber animales. Pero no hemos visto ninguno más que el perro. ¿El perro desapareció? Sí, ¿no? Es como un laberinto esto, te fío. Otro. Por aquí no hay paso, ¿eh? No hay paso. Cuidado, ¿eh? Otro. Aquí, a ver, explícame. Van... ¿Otro quemazón? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y no quiero... Mira, ahorita pasó una bruma atrás de... No sé si la pudo grabar nowhere, no sé si la grabé yo, pero ahorita pasó una bruma un poco extraña. Pero hay algo arriba de ti, ¿ya viste el árbol? Fíjate, ¿eh? ¿Estás aquí? Ese silencio no me gusta. Parece como si hubieran puesto estas piedras. Para quitar evidencia o para enterrar algo. No podemos nosotros desenterrar lo que no nos corresponde, pero... Escucha. Ey, ey. Usted en su casa, por favor, ponga mucha atención. ¿Qué fue eso? Fueron como golpes. Como golpe. Pum. Fueron tres golpes. Pum. Pum. Fueron tres golpes, ¿no? Sí. Están abriendo algo. Con mayor razón. Hay que tener cuidado. Y si esto... Se pone más difícil, vamos a tener que abandonar y abortar esto, ¿eh? Claro, sí, porque si nos encontramos alguien que está haciendo... Nos, nos, nos... Nos desaparecen. Con el contexto que conocíamos de este lugar, que realmente era vago, yo estaba muy preocupado de encontrarnos con algún miembro de una secta. Estas personas tienden a reaccionar de manera violenta y creo que corríamos mucho peligro en ese lugar. Ahí, güey. ¿Otro? ¿Otro? Sí. De hecho, aquí hay algo. Ahí como... No se vaya a caer ahí donde estás parado, Octavio. Se ve como si hubiera... Ahí algo. ¿Escuchan? Hay un olor muy raro aquí, ¿eh? Ahí hay como una aguja detrás. ¡Ay, cabrón! ¡Ah! La verdad me atoré con algo. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué escuchaste, güey? Apaguen su luz, por favor. ¡Ay! ¡Uf! ¡Ah! No veo nada. Oye. ¿Escuchas? ¡Oye, cabrón! ¡Otra vez el puerco, güey! ¿Sí lo estás escuchando? Sí, otra vez el puerco, pero aquí al ladito de nosotros. No se ve nada. ¡Uy, cabrón! Ese fue un balazo, cabrón. No seas mamor. Pero aquí, en medio de la nada. ¿Escucharon? Sí. Pero balazo, no creo. ¿Qué fue? Se escuchó como... Que pegaba en una piedra, algo así. ¡Uy, la madre, güey! Es algo muy grande. Es algo muy grande. Hay que movernos. Hay que caminar sin prender la luz, a ver si no. Escucha. Yo no veo nada aquí en la cámara. Ni yo. Bueno, yo veo que es la luz que está enfrente de nosotros. ¿Cuál? Vaya el fondo, ya el fondo. Ah, ya ves. Ya ves, ya lo ves, ya lo ves. Al cabrón. ¿Dónde está...? Agua se está moviendo. ¿Ustedes la ven? Sí. ¡Ah, la madre! ¿Dónde está esa luz, güey? Es que ahorita la vi a través de la pantalla. Cuidado, eh, porque está venciéndose esa parte del piso. ¡Ey, ey, ey! Escucha. Cuidado, eh. No se ve nada. Cuidado, doctor. Está el piso muy suelto. Cuidado. Se te va el pie ahí. Sí. Sí, aquí. Sí, aquí, aquí. Ok. Ay, cabrón. No me lo sé. ¿Qué viste? Es el espantapájaros otra vez, pero lo vi en la pantalla y me sacó un susto. Ay. No seas mamón, ¿qué es eso? Cuidado, cuidado. El árbol, el árbol. Hay algo arriba de nosotros. ¿Sí grabaste el movimiento? Sí, 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 ahí está. Arriba se ve eso. Se está moviendo, chingo, una rama. Atrás, Octavio. Octavio, ¿será bueno hacer algún contacto aquí, este, no sé, speeding box, algo? ¿Tú cómo ves? Creo que, creo que sí, pero hay que movernos un poco de punto. El suspenso y el nerviosismo que se sentía en esta investigación era algo fuera de lo normal. Teníamos que seguir adelante para lograr hacer contacto con aquello que se encontraba en este sitio. El espíritu box está listo y está empezando a hablar, no hemos preguntado nada. Si tú estás aquí, no es tu espacio, o moriste aquí en este lugar, dame una señal, sí o no. Una mujer dijo que sí. Sí, una mujer dijo que sí, exactamente. Sí, lo tienes. Estoy de acuerdo. ¿Tú moriste aquí? ¿Te arrebataron la vida en este lugar, sí o no? Sí. De nuevo. ¿Me puedes dar tu nombre? ¿Me puedes dar tu nombre? Hay que caminar, güey, güey. Ah, cabrón. Octavio, estoy viendo algo de aquí. ¿No güey alcanza a ver eso? ¡A la madre! Beso, beso. ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Estaba aquí algo... ¿Había algo aquí parado, Octavio? Estoy seguro que lo vi. Haz de cuenta que había alguien parado ahí. ¿No viste tú, no güey? Aguas, ¿eh? Aguas, aguas, aguas. Estoy casi seguro que vi a alguien, Octavio. ¿Quién está aquí? Pensé que era un tronco, pero vi que se movió. ¿Hola? Puede ser una persona, eh. Estoy seguro que lo vi, güey. Estoy seguro que vi algo, Octavio. Estoy seguro que la gente también se va a dar cuenta de esto. Si comparamos las dos cámaras, la de color y la cámara de visión nocturna, esta silueta solo se veía a través de la cámara de visión nocturna. Se me hace raro porque, a pesar de que yo estaba casi seguro de que era una persona al principio, conforme se fue desarrollando la investigación, estaba ya muy dudoso. Quizá había algo más en este lugar. Oye, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, cabrón. Ah, pues, mira. No seas mamón, güey. ¿Qué es esto, güey? ¿Se sienten el frío? Sí. Mira, pareciera una piedra de sacrificio. ¿Puedes bajar tu luz, no, güey, por favor? ¿Ya viste? Es que, a ver, déjame apagar mi lámpara también. Yo no los alcanzo a ver, pero hay como símbolos aquí. Sí los estoy viendo. Yo no los puedo ver. ¿Tú los puedes ver, no, güey? Si te prendo la luz. A ver. ¿Quién está aquí? ¿Tú sí los ves? Sí, 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 ya. Ah, pues, por aquí estaba esto que... ¿Quién está aquí? ¿Estás de acuerdo que esto está acomodado perfecto? O sea, esto tiene una posición pensada, premeditada. Pero claro. ¿Y por qué cumple esa piedra? Aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está. ¿Hace cuánto perdiste la vida? 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 Todavía tienen miedo, ya no están aquí y no pueden contestar. Mira, ve aparte, ve, 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 el árbol que está arriba de mí. ¿Se está empezando a mover o es la imaginación? ¿Acá? Ah, ya vi, ya vi. Estoy aquí en el nombre de la luz. Estoy aquí en el nombre de Dios. Estoy aquí para prestar un servicio. Dame una señal que estás aquí con nosotros. Ahí está, no. Dame una señal que estás aquí con nosotros. Ve el árbol de allá. Dame una señal. ¿Escuchaste, no, güey? Se escuchó como que algo ocurrió. No seas mamón. ¿Sabes qué? Que hay ahí, estoy viendo algo ahí al fondo, güey, pero... Ah, no te creas, güey, es un árbol. Uy, es que ya estoy medio osiscado. No, 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 ¿me puedes dar luz otra vez para allá, güey? ¿Viste algo, Octavio? Sí. Espérame, espérame, se acaba... No mames. Se acaba de meter dentro de las piedras, de esas piedras. Pero a todo alcanza a ver qué está ahí. A ver. ¿Viste algo? Es que yo también vi algo, pero... Ah, hazte para acá atrás. Atrás de esa piedra, atrás de esa piedra, ahí está. Por allá. ¿Por allá? Ah. Está bajando la temperatura. Yo siento que nos están viendo, te lo juro. Así se siente, sí, sí, sí. El problema es que está, la verdad es que está muy oscuro. Ojalá la gente se pudiera dar cuenta de la oscuridad que... No alcanzo a ver más allá de tres, cuatro metros. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre de Dios, Espíritu Santo, estamos para liberar, estamos para ayudar esta noche. Está cerca de nosotros. No has podido trascender, no te has podido ir. Señores, es momento de trabajar. ¿Qué quieres hacer, Octavio? Es momento de trabajar. Voy a tratar de quemar lo que está aquí. Y que Dios, Dios nos ayude. No sé qué vaya a pasar, ¿eh? Bueno, ¿están de acuerdo? Sí. Te quiero hacer nada más una pregunta. ¿Crees que sea una persona? ¿Crees que sea alguna entidad? ¿Tú qué puedes sentir? Aquí está lleno de entidades, pero puede ser un vivo. No se acerca, pero corremos riesgo. Quiero hacerlo ya y salir de este lugar. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, sí, sí. Vamos a trabajar. Salve. Christopher pensaba que había un vivo. Y digo, a veces no se descarta esa idea, pero desde mi punto de vista, yo sabía y sentía que iba más allá. Yo estaba sintiendo que había energías, no de una persona viva, de alguien incorpóreo, de alguien que es energía y de alguien muy malo. El nombre del Padre, el nombre del Hijo, el nombre de Dios, Espíritu Santo, por el pleno poder de la luz, el pleno poder del 3x3. Octavio, ¿ahí hay algo, eh? Ahí, acá no se acaban. Estoy seguro. Mira, no va a ir allá. ¿Puedes apuntar? Estoy seguro que acabo de ver algo o alguien, Octavio. ¿Sabes qué? Momento de salir de aquí, por favor. Salgan. Ahí está. Sí, es que creo que sí puede haber alguien. Puede haber alguien. Salgan, salgan, caminen 11 pasos, voy detrás de ustedes. 11 pasos, por favor, los dos juntos, en el nombre de Dios, Padre, en el nombre de Dios, Hijo, en el nombre de Dios, Espíritu Santo. 5, 6, 9, 10, 11. Nuevamente y solo a través de la cámara de visión nocturna, se pudo captar una vez más esta silueta negra en forma humanoide, la cual parece estuvo cerca de nosotros todo el tiempo. Presté atención a este aterrador momento. ¡Estoy seguro! Mira, no va a ir allá. ¿Puedes apuntar? Espérenme, espérenme, espérenme. Sellamos, no nos llevamos nada. En el nombre de la luz, en el nombre de Dios, Padre, en el nombre de Dios, Hijo, en el nombre de Dios, Espíritu Santo, quemamos cualquier intención. ¡Hola! Gente, que no deben estar aquí. Dios, Padre, Dios, Hijo, Dios, Espíritu Santo. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Cuidado! Diez, once, seis. A ver este espacio. A ver este lugar. ¿Pueden apagar su luz? ¿Viste luz? Sí, se está viendo algo. Apaguen su luz, por favor. ¿Pueden apagar su luz? ¿Puede ser alguien, eh, güey? Sí, se puede ser. Ahí está. Ahí está, otra vez. Se está escuchando atrás de nosotros, ¿eh? Sí, atrás de nosotros. No veo casi nada. ¿Cómo, güey? ¿Nos vamos? Salimos. Vámonos, güey. Cuidado. Vamos, no, güey. Voy a prender las luces. Vamos, rápido. Vamos, Octavio. Para analizar lo capturado, agradezco y doy la bienvenida al maestro Octavio Elizondo. Maestro, muy buenas noches. Muy buenas noches, Samantha. A toda la gente, muy buenas noches. Qué bueno que están con nosotros. Una investigación fuera de serie. Un lugar muy peligroso. Y lamentablemente, el día de hoy no puedo estar. Tiene unos temas de salud. Le mandamos bendiciones. Se recupere pronto. Pero qué bueno que están con nosotros. Así es. A nuestra querida Luisa le mandamos las mejores vibras y que tenga pronta recuperación. Por otro lado, maestro, una noche bastante arriesgada. Para que de verdad noté una polémica entre usted y Christopher de la Vega. Christopher juraba que eran personas vivas. Mira, eso pasa. Llega un momento en que tu cerebro te dice que el lado racional se trata de un vivo. Sin embargo, eso eran entidades. Christopher creía que era un vivo porque casi, casi los podía ver de manera física. Yo creo que nunca le había pasado algo así en su carrera. Por eso, él aseguraba que eran personas vivas. En esta primer parte, cuando empieza a acontecer todo esto, dimos con el ritual en ese lugar donde hicieron este ritual. Y sabes qué, era impresionante. Y ahí había una presencia, había rastros de que se había hecho un ritual. Y energéticamente, yo que me dedico a esto, estaba sintiendo la energía de lo que había sucedido en ese lugar. Y mire, ahí lo estamos viendo en pantalla en este momento. Ese es el rastro de lo que llamaron en ese momento estas personas para poder ritualizar, para obtener beneficios. La oscuridad aparece de diferentes maneras, pero ahí hay una prueba inequívoca. Que lo que estaba cerca de nosotros estaba teniendo un movimiento errático. Estaba viendo qué estábamos haciendo y estaba tratando de hacernos algo. Y mire, ahí justo fue cuando pudo esta persona capturar esta ráfaga de fuego. Mire, esta persona tenía mucho miedo porque teme por su seguridad, por su integridad, porque sabe que se trata de cultos, sabe que se trata de personas que están del bando de la oscuridad. Entonces, esto es realmente muy peligroso. La parte donde Christopher y su cerebro no daban crédito a lo que estaba viendo, es esta evidencia que estamos viendo en este momento. Fíjese usted bien, él en su cámara de visión nocturna, él veía a alguien parado ahí. Evidentemente, ante nuestros ojos no podíamos apreciar absolutamente nada. A simple vista, podía parecer que se trataba de un tronco, pero vea bien usted la imagen en infrarrojo. Eso es una entidad, se ve perfectamente esa entidad. Y cuando tú ves esa imagen, te transmite esa situación. Entonces, el lado racional de Christopher... Impresión. Es una persona, pero pues bueno, es normal que suceda una situación. Esta evidencia es impresionante, Maestro Octavio. Ahora ya entiendo ese sentir que usted estaba, vaya la redundancia, sintiendo en ese momento. Usted decía, es que esto que siento no es normal. No estaban solos en este lugar, Maestro Octavio. No estábamos solos. Nos sentíamos perseguidos espiritualmente, porque después pudimos palpar esta presencia. De verdad, ponga mucha atención lo que vamos a ver ahorita. Mire usted, fíjese bien, justo ahí, detrás de los árboles, fue mucho más claro y evidente que había una presencia. Sin temor a equivocarme, se los digo de verdad. Esa noche fue una noche de bastante horror, porque pues estábamos, sentíamos el miedo a flor de piel. De sentir que era un vivo y que podía hacernos algo. Claro. Y podía llegar una persona a decirnos, ¿qué están haciendo en mi lugar o qué están haciendo en este lugar? Y pueden salir con machetes que ya nos ha tocado, que nos han perseguido. Pero en ese momento, vea usted en pantalla, se trata de una entidad oscura. Y esto, por esos rituales que han llamado, hoy por hoy, el mundo. Y desde hace más de dos mil años, hay una batalla contra la obscuridad. Y la luz y la obscuridad están en constante pelea, en constante trabajo. Dijo, ya hay bandos. Hay seres humanos que deciden irse a la obscuridad. Hay seres humanos que decidimos estar en la luz. Y en estos tiempos de tribulación, está sucediendo cada vez más. La obscuridad está perdiendo. Eso lo digo sin temor a equivocarme. El miedo se está disipando. Fíjese, se lo hemos dicho muchas veces. En Extranormal le mostramos cosas de miedo, sí, sí, de terror. Pero nosotros le estamos enseñando que no debe de tener miedo. Eso es muy importante. El que usted no tenga miedo, Samantha, el que tú no tengas miedo, te fortalece y ellos pierden fuerza completamente. Fue una noche muy fuerte. Bastante fuerte, de verdad. Incluso producción estaba bastante preocupado por ustedes. Incluso, maestro, encontraron un artefacto que se lo han llevado con los objetos exiliados. ¿Por qué no puede mostrarlo? Mira, te voy a decir algo. La verdad, no puedo mostrar ese artefacto. Ahorita no. Es un artefacto ritualístico. Se trata de una espada y esa espada, no sé si la hayan usado para alguna especie de sacrificio. La vamos a someter a pruebas para ver si no tiene sangre humana porque la encontramos. Entonces, corremos riesgo porque esta espada o daga o cuchillo, como usted le quiera llamar, es ritualística y tiene un propietario y lo está buscando. Pero te digo algo, Samantha, no tengo miedo. Ni Christopher ni yo tenemos miedo de nada absolutamente. Hasta donde tope, como siempre lo hemos dicho, era extranormal. La luz está ganando y somos, todos somos luz. Los admiro bastante, maestro. Y justo hay cosas que deben ser sepultadas en la oscuridad donde pertenecen. Y esta noche abrimos el baúl para que conozcan la historia de un exiliado. Es un muñeco de ventriloquio. Está maldito y tiene una historia jamás contada. Hoy, hoy se encuentra preso en los exiliados. Uno de los objetos más icónicos y controversiales que hasta el día de hoy resguarda el museo de extranormal es este muñeco de ventriloquio. Sé que la historia que te contaré el día de hoy no te dejará dormir, pues llegó al equipo de una forma muy inusual y por razones verdaderamente escalofrentes, siendo el mismo productor, Felipe Sendejas, el encargado de recibir este objeto. Fueron momentos muy perturbadores. Al momento de llegar a su casa, ella me cuenta en totalidad la historia. En el momento que nosotros vamos, nos pide de urgencia que nos llevemos este muñeco de ventriloquio. Voy con Octavio Elizondo, llevamos las cosas necesarias para hacer un arresto energético. Tuvimos que llevar un par de rosarios, agua bendita, unos vendajes para justamente sellar la parte de los ojos y hacer que lo que fuera que estaba habitando este muñeco pudiera salir de esa casa inmediato. Lo que sí les puedo decir es que aquí, aquí se esconde algo, algo muy fuerte. Una niña acechada por la entidad que aquí habita. Por las noches, ella escuchaba susurros. Una voz que provenía de este objeto. Su madre podía ver la obsesión de esta niña con este objeto. Y eso comenzó a perturbar a toda la familia. El apego del infante era cada vez más fuerte, pues incluso se comenta que cuando los separaban ellas se ponía mal, cayendo en la histeria y afirmando que el muñeco le decía que no podían estar separados. El tiempo pasaba y la situación era cada vez más crítica, ya que, comentan, la niña comenzaba a caer no solo en la obsesión, sino en la demencia, pues por las noches no dormía y se le escuchaba hablar y reír de una forma muy extraña. Se le veía acariciándolo y jugando con él hasta la madrugada. Y la mañana siguiente, ella despertaba con marcas en el cuerpo, señales que intranquilizaban a la familia, pues comentan, esos ojos azules y penetrantes que lleva pintado este objeto, parecían hipnotizar a cualquiera. La infante corría un peligro inminente y esto orilló a la propia madre a deshacerse de este objeto, no sin antes mencionar que su hija le dijo, antes de arrebatárselo de sus manos, que el títer acabaría con cualquiera que quisiera mantenerlos separados. La verdad, mucha gente no tiene idea de lo complicado que es tener un muñeco ritualizado del lado de la oscuridad, sobre todo, sobre todo si está ligado a un niño. Este tipo de energías lastiman y sugieren hacer cosas malas, así que hay que tener mucho cuidado porque puede estar en riesgo hasta una vida. Hasta hoy, no se sabe nada de la familia. Este muñeco fue sometido a un ritual de contención y arresto energético, hecho por el maestro Octavio Elizondo, siendo uno de los primeros y más importantes rituales que se hicieron en Extranormal. Él se encuentra con los ojos vendados, pues a decir de los especialistas, todo aquel que le mira a los ojos corre el peligro de que su venganza sea efectuada. Hoy se encuentra en el resguardo de Extranormal, en paz y en calma, al menos hasta el momento. Este fue uno de los objetos exiliados. Juan Pablo Cueva, Extranormal. Llegó el momento de compartirles nuestros contactos. Vamos con nuestro primer contacto de la noche. Él es Fernando Zapatas. Nos menciona lo siguiente. Hola, tengo esta foto tomada en una fábrica abandonada en Monclova. ¿Creen que sea real? Hay muchas historias paranormales de este lugar. Justo la estamos viendo aquí en pantalla. Es impresionante, maestro Octavio, esta fotografía. Pero ahora aquí la pregunta es, ¿real? Mira, Samantha, yo creo que no es real. Yo creo que es un montaje. Noto la imagen que no está integrada con los pixeles reales. Pero ojo, esto no quiere decir que no existe este fenómeno. Ahí vemos el espíritu de una niña. Yo eso es lo que veo, yo veo el espíritu de una niña. Pero en realidad no creo que esto se trate de una evidencia real. Si usted puede notar la pantalla, vea los colores de los pinceles. Se nota la gran diferencia. Ahí vemos como si fuese el espíritu de una niña. Se ve impresionante y esto llama muchísimo la atención. Pero mire, hay cosas que uno siente y está increíble que nos compartan este tipo de evidencias. Porque insisto, este tipo sucede de evidencias. Esta no la siento como si fuera real. Gracias de todas maneras por compartir. No dejen de compartir sus evidencias. Porque justamente en este mundo, con tantos programas de Photoshop, inteligencia artificial, cada vez se va a hacer más difícil el tratar de analizar si es fenómeno o no. Se desvirtúa. Pero, ¿qué crees? Tenemos el instinto de intuición. Y eso, nada lo puede ocultar. Así es, maestro Octavio. Pero esto apenas comienza. ¿Le parece si vamos con nuestro segundo contacto? Él es Cristian de la Rosa. Nos hace llegar lo siguiente. Me gustaría que analizaran esta fotografía que fue tomada hace 20 años. Atrás de mí aparece algo muy feo que parece ser de otra dimensión. Esta fotografía, maestro Octavio, hace 20 años fue tomada. Es impresionante. Mira, está impresionante. Esta fotografía está muy impresionante, de verdad. Yo sí creo que esto es real. Gracias por compartirla. Y se ve en la parte de atrás de esta joven. Parece una entidad, parece un ser oscuro. Un ser oscuro como si estuviera acechando o tuviera una relación con esta persona. Ojo, este tipo de seres sí existen. Este tipo de seres están pegados a nosotros. Esta fotografía, no sé de qué década, de los noventas, pero en ese tiempo estas entidades ya estaban perdiendo la batalla. Y cada vez estaban más pegadas a los seres humanos. Ahorita las vemos menos. Ya no hay tanto de este tipo de entidad. Se están erradicando de este planeta en este momento. Entonces, es una gran, gran evidencia. Gracias por compartirla. Yo quisiera invitar a la gente a que le dieran una ojeada a esas fotografías que usted tiene en sus baúles antiguos, en sus álbumes de fotografías familiares. Mire, revíselos. Allí hay muchos indicios de que puede usted tener fenómenos y usted ni siquiera se ha dado cuenta. Totalmente. En aquellos tiempos no era tan fácil tocar una foto. Ahí el fenómeno es muy real. Y fíjese en sus fotografías. Puede usted a lo mejor tener un familiar que falleció cuidándolo. Puede ver usted un ángel y su familiar le dejó un mensaje a él dentro de una misma fotografía. Por favor, échense un clavado y revise sus fotografías y los invito a que me compartan esas fotografías. De verdad, creo que podemos hacer mucho, analizar mucho y usted puede responderse a la mejor muchas dudas que ha tenido durante toda su vida. Así es. Gracias, maestro Octavio. Y gracias a usted por esta evidencia impresionante. Vamos con nuestro tercer contacto. Es de Ganar Ganar quien nos cuenta lo siguiente. Hola, equipo. Apareció esto en una grabación de las cámaras de mi casa. Aquí estamos viendo, maestro Octavio. Vamos a analizar. Vamos por partes. Se viera al inicio como si fuera una espera. Mire, fíjese usted bien. Eso. Entra y camina hacia el lado izquierdo. Muy extraño porque está increíble. Se desvanece. Se desvanece. Y luego se desvanece en el piso. Necesitaría un poquito de contexto. ¿Qué ha pasado en ese comedor? ¿O es una cocina? ¿O en esa casa? Si se trata de una entidad de luz, hay algo que está queriendo señalar justo ahí en esta cocina. No sé qué haya sido antes de ese lugar. Hay mucha gente que busca el famoso fuego fatuo. ¿Qué? Porque el dinero está escondido ahí. Ojo, no estoy diciendo que haya dinero en su cocina. Así es. Pero es probable que la carga energética esté justo ahí en ese último cajón al lado de la estufa donde se ve que se desvanece en el piso. Ahí hay algo. Yo le voy a invitar. La que revise bien ese cajón por dentro, sabe, puede ser, y es probable que encuentre usted algo, no sé, algún ancestro, algún mensaje que esté tratando de enviar. Está impresionante. De verdad, gracias por haber mandado esta imagen captada. De verdad, gracias infinitas. Gracias, maestro Octavio. Y de verdad, gracias por hacer contacto extra normal. Y mire, como cada domingo de estreno, agradecemos su participación, su apoyo y sobre todo, su preferencia. Estamos evolucionando para seguir con este proyecto que tanto les gusta. Gracias, gracias por construir con nosotros. Maestro Octavio, gracias por su presencia. Una noche más. Muchas gracias, Samantha. A ti, de verdad. Y a usted en casa, gracias por seguirnos, por este apoyo en esta nueva etapa que tenemos en Extra Normal. Gracias por hacer de mi canal de YouTube fuerte. En tan pocas semanas ya llevamos más de 20 mil. Y vamos a lograr muchísimos más. Yo les prometo, de mi lado, llevarles más contenido. Lo que usted busca. Consultas, numerología, armonizaciones. Y pronto les voy a enseñar a canalizar su propia energía, a protegerse. Porque esto lo debe de saber todo el mundo. Esto lo hacemos con mucho amor. Que Dios me los bendiga. No nos despedimos. Nos vemos la próxima semana. Tenga mucha fe y eleve su frecuencia. Gracias, maestro Octavio. Yo soy Samantha Arteaga. Y ustedes que nos ven desde todas partes del mundo, es momento de sacar de su mente el miedo, la oscuridad. Si es que puedes. Estos son los testigos del programa pasado, Caso Velación. Nuestro testigo, Diana Mota, asegura que en el minuto 14 con 20 segundos, en el espejo se puede ver un extraño rostro en el cabello de la señora Laura. Observemos este testigo. ¡Suscríbete al canal! Es el turno de nuestro testigo, Agustín Vargas, quien nos dice que en el minuto 15 con 55 segundos, se mueve el brazo del muñeco. Observemos este aterrador momento. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Nuestro testigo, Edgar Hernández, asegura que en el minuto 21 con 8 segundos, una voz femenina responde, tú me vas a llevar, cuando Octavio pregunta que si sabe que se va a ir. Escuchemos esta aterradora psicofonía. ¿Sabes que ya te vas a ir? ¿Sabes que ya te vas a ir? ¿Sabes que ya te vas a ir? Natali Mendoza es testigo que en el minuto 22 con 17 segundos, se escucha un gruñido cuando Octavio se encuentra orando. Escuchemos de nuevo. A los tres días resucitó. Y es muy fuerte. Vamos a hacer su oración para podernos llevar todo lo que está aquí, invocándolo a él. Y es muy fuerte. Vamos a hacer su oración para podernos llevar todo lo que está aquí. Y es muy fuerte. Vamos a hacer su oración para podernos llevar todo lo que está aquí. Muchísimas gracias a todos ustedes que semana a semana, domingo a domingo, hacen posible esta sección de Testigo Extranormal. Continuamos aquí en Extranormal. Te invitamos a suscribirte a este canal. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. ¡Suscríbete al canal!